Yo quiero mi bandera, yo quiero hacer la bandera Yo quiero hacer bien la bandera Yo quiero hacer bien, 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 bien la bandera Bien durita, bien durita, bien durita 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 Yo quiero la bandera Del poder quiero la bandera Yo quiero la bandera Si es necesario hago la bandera Yo quiero cruzar la barrera De las encuestas cruzar la barrera Yo quiero innovar con la bandera Ser presidente con dadas para la bandera Y que me voten, que me voten, que me voten Y que me voten, que me voten, que me voten Y que me voten, que me voten, que me voten Y que me voten, que me voten, que me voten Soy la calle Pau y voy a innovar Haciendo la bandera del partido nacional Soy Jorge Polgar y te voy a demostrar Que cualquiera puede colgarse de acá La bandera te hago hoy y mañana te hago paro de mano Si es necesario por un voto hasta te doy la mano Te digo hermano, a vos te hablo fulano Soy la calle Pau y esta campaña se va para el tachón Yo quiero la bandera Yo quiero hacer bien la bandera Yo quiero hacer mi bandera Bien, bien, bien durita voy a hacer la bandera